Música Oh! Ya'la, ya'la! ¿Lo viste? Ah, ahora ya está en el barrio. Ahora ya está en el barrio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es un barrio. ¿Dónde se ve? ¿Dónde va? No, este es un barrio. ¿Dónde? El pein es para el pein El pein es para el pein Debe con el pein El pein es para el pein ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que haces? ¡Suscríbete!